el momento de la participación del maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, columnista, quien hoy pues nos hablará de medios de defensa, de los medios de defensa ante el IMSS. Maestro, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal, David? Muy buenos días, gusto saludarte, igual que todos tus radio escuchas. Oye, ¿De qué viene este tema? Me me llamó muchísimo la atención un un tema de estos porque de inmediato pensé en derechohabientes, pero evidentemente también aquí están pues los empleadores y toda una serie de de actores que 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 entreguen en la fórmula, ¿No? Sí, mira, es una práctica muy común por parte de las autoridades del Seguro Social y también del Infonavit, el hecho de que lleguen a cobrarle de manera excesiva al patrón del pago de las cuotas agregadas patronales, ¿OK? Entonces, recordemos que los patrónes se vuelven obligados a pagar de manera periódica a los autoridades del Seguro Social, llámese el único no habit, el pago de las cuotas agregadas patronales. Sin embargo, en muchas ocasiones, este pago de cuotas agregadas patronales se llega a realizar de manera indebida por parte de las autoridades, luego entonces, el contribuyente, en este caso el patrón, pues tiene la posibilidad de acudir a los diversos medios de defensa para poder, este, garantizar el estado de derecho, ¿No? En este caso, el contribuyente, llámese el patrón, tiene la posibilidad de acudir a un medio de defensa que se llama el recurso de inconformidad, para el cual será promovido ante la misma autoridad, llámese el indor y zonavit, dentro de un periodo de quince días, con la finalidad de demostrar la ilegalidad de la determinación de las cuotas agregadas patronales, o en su caso, eh, algún embargo, manera ilegal por parte de dichas autoridades. ¿Por qué? Porque es muy común que dichas autoridades lleguen a embargar las cuotas bancarias del contribuyente, prohibiéndose, o, en su caso, este, eh, sin la posibilidad de poder pagar, inclusive la nómina, ¿No? A los trabajadores. Oye, y estos parecen ser, eh, problemas más comunes de los que algunos creemos, ¿No, maestro? Incluso, eh, pues, eh, entre errores y entre omisiones que pudiera haber cometido a lo mejor un empleador, sí, eh, este este tipo de recursos los veo como esenciales para cualquier contribuyente, pero sin duda. De hecho, cuando más trabajos llegamos a tener en en la materia, fue en pandemia, ¿No? La pandemia, el el patrón, se pasaba un día con el pago de los cortos que veo patronales, el día siguiente, estaban embargando, queriendo remover bienes, embargando cuentas bancarias, y fue un gran viacruz, dicen, y esta pandemia que las autoridades del seguro social no no vieron prórroga alguna o o o alguna posibilidad de ni siquiera pasarte un día en el pago de los cortos que veo patronales, y además, determinando ilegalmente un sinnúmero de de créditos fiscales en percusión de los contribuyentes, en este sentido, ¿No? Llegaban, realizaban auditorías en materia de seguridad social, y determinaban créditos fiscales bastante cuantiosos en en superficie. Oye, y evidentemente esto, por lo menos a una persona como yo, que no sabe nada de de estos temas, lo veo con con una perspectiva de de una complejidad especial, o sea, evidentemente esto es algo que implica que una persona se acerque a un experto en esta materia para poder enfrentar una institución de esta de esta magnitud, porque además es enorme, me imagino que el propio instituto tiene sus abogados, sus sistemas jurídicos, que han de ser duros en su trabajo también, ¿No? Sí, definitivamente el INSS tiene un área jurídica, el INSS tiene un área jurídica, y y digo, y recordaremos también que es una obligación por parte del patrón de pagar las cuartas de valoras patronales, ¿No? Pero dentro del marco legal, y el y el sistema de cárcel judicial, son muy dados a determinar cuartas de valoras patronales de manera excesiva ante el juicio del contribuyente, cuando ni siquiera hubiera la obligación de de pagarla, como en su caso, determinar cuartas de valoras patronales, ¿No? O malos cálculos. Entonces, vemos este tipo de prácticas que suceden a diario por parte de las autoridades, ¿No? A ver, eso está interesante, porque entonces, la mayoría de los casos que se dan en este tipo de controversias, son por errores humanos, pero no necesariamente me refiero a que no condolo, sino que no se dan cuenta que cometieron algún error, y por eso se darían la mayoría de estos casos, o o qué tipo de situaciones se dan. Digo, vemos de todo tipo, ¿No? Vemos unas que sí son condolos, que llegan y por alguna razón, este, determinan cuartas de valoras patronales del mar, o calculan mal, ¿No? O en su caso, llegan y embargan cuentas bancarias, y ni siquiera determinan el contribuyente, le dicen al contribuyente, ¿Por qué le están embargando las cuentas bancarias, ¿No? Cosa que me genera una gran controversia derivada de que si me embargan las cuentas bancarias, no puedo ni siquiera pagar la nómina, y si no puedo pagar la nómina, me genera un problema de carácter laboral, además de seguridad social. Claro. Oye, pues es es un temazo, sin duda, además, este, interesante, te agradezco mucho tu participación de este lunes, maestro, ¿Algo que agregar algo que nos falte decir antes de despedirnos? Oh, digo, sin duda alguna, creo que el mejor consejo que le puedo dar a los contribuyentes es si un patrón llega a tener ese tipo de controversias, acudir a un experto, definitivamente. Muy bien, maestro, muchísimas gracias, un abrazo, y que tengas una excelente semana, buenos días. Igualmente, buenos días. Gracias, es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, columnista, y pues en esta ocasión, en su participación de hoy lunes, pues platicamos un poquito acerca de estos medios de defensa que puede tener, en este caso, un patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el IMSI, y algunos de los problemas más frecuentes que se generan en esta materia. Gracias. 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 Gracias.